Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, que si no iba a ser esto, y hoy voy a hablaros de expresiones, voy a hablaros del verbo poner, que tiene muchas expresiones coloquiales, muchos usos concretos que quiero que sepáis. Un verbo que es multifacético, un verbo que usamos todos los días, un verbo que tenéis que conocer a fondo. Vale, pues vamos a empezar. Y para comenzar este vídeo, os diré que yo me pongo a vuestro servicio siempre que hago vídeos de español, siempre que hago estas lecciones, yo me pongo a vuestro servicio. Eso quiere decir que yo os ayudo, que yo estoy a vuestra disposición para proveeros de aquello que necesitáis, que es lengua española. Ponerse al servicio de alguien es ponerse a su disposición, para lo que esa persona necesite y para ayudarla. Los políticos, aunque a veces no lo parezca, deben ponerse al servicio de sus ciudadanos. La policía también se pone al servicio de los habitantes de su ciudad. Hay una expresión, que no sé si conocéis, que utilizamos con el verbo poner, cuando todo está muy desorganizado. Cuando liamos toda una habitación, por ejemplo, un armario, lo que hacemos es ponerlo patas arriba. Es decir, es como la idea, es como darle la vuelta a algo, de forma en la que no esté organizada, sino todo lo contrario, está desorganizada porque está patas arriba. Entonces, expresión, poner patas arriba algo, hacer un lío, desorganizarlo, enredar algo, eso es poner patas arriba. Hay un uso relacionado con los animales, sobre todo los animales ovíparos, los animales que tienen huevos, y el verbo poner. Vamos a, por poner un ejemplo, vamos a hablar de las gallinas. Las gallinas ponen huevos. No todas, pero algunas sí, ponen huevos. Usamos este verbo, poner, poner un huevo. Cuando sale el huevo dentro de la gallina, la gallina ha puesto un huevo. Y también, y viene a raíz de esta palabra, decimos que son gallinas ponedoras, aquellas gallinas que ponen huevos. Porque no todas las gallinas que podemos comprar o que hay en las granjas ponen huevos. Las que ponen huevos son gallinas ponederas. Ponederas, de poner, poner huevos. Y hablando de poner huevos, que es lo que paren, es decir, es lo que dan a luz las gallinas, esos huevos, también tenemos una expresión con poner y el verbo parir. Poner a parir a alguien. ¿Qué será poner a parir a alguien? ¿Lo ponemos para que tenga un hijo o una hija? Es raro, ¿verdad? Bueno, pues es que es una expresión idiomática, es una frase hecha, y tiene un significado que no tiene nada que ver con el significado literal. Poner a parir a alguien es hablar muy mal de esa persona. Hablar negativamente, muy negativamente, contar cosas que no la dejan en buen lugar. Eso es poner a parir. Yo pongo a parir a alguien si hablo muy mal de él o hablo muy mal de ella. Eso es poner a parir. Porque parir, aunque es un ejercicio muy bello, es una casa, una cosa, un acto natural de las mujeres, también es, pues, muy doloroso. De ahí esa idea de poner a parir, hablar mal de alguien. Poner a parir. Vale, poner a parir es muy chula, ¿eh? ¿Os ha gustado, eh? ¿Que no? Pues ya ves, poner a parir, hablar mal de alguien. Bueno, pues ahora os traigo esta otra que es poner algo en claro. O poner en claro. Es hacer que algo, pues, sea comprensible, hacer que algo que en principio puede ser un poco obtuso, pues pueda ser inteligible para todas las personas, se pueda entender. Entonces, ponemos en claro. Hemos hablado de muchas cosas en una reunión y, al final, no sabemos bien bien qué es los objetivos o las propuestas finales. Entonces, decimos, por poner en claro esta reunión, lo que hemos hablado en esta reunión, recordad, tenéis que vender estos productos antes que estos otros. Por ejemplo, vendemos los bolígrafos, los lápices, no, ¿vale? Lo ponemos en claro, está claro. Es decir, lo hacemos comprensible. Todo el mundo puede entenderlo, es inteligible. Pues eso, poner en claro. Veamos ahora dos expresiones con el verbo poner, pero que quieren decir lo mismo, pero son diferentes. La primera es poner al corriente. Si yo os pongo al corriente de las novedades del español, lo que estoy haciendo es informaros, os estoy instruyendo en las últimas novedades, las últimas decisiones que han tomado órganos que se encargan de velar por la lengua, de protegerla, y cambian algunas cosas. Si os pongo al corriente, es que os informo, es que os doy la información que necesitáis para saber lo último de lo último. Eso es, poner al corriente. Si yo le digo a un amigo que hace mucho tiempo que no he visto que me ponga al corriente de su vida, lo que va a hacer es informarme, decirme qué ha pasado, qué ha acontecido en sus años, durante los años que esta persona y yo no nos hemos visto. Nos ponemos al corriente. Y también, con el mismo sentido, tenemos ponernos al día. Si alguien me pone al día, es que me está informando, es que me está diciendo la última cosa que le ha ocurrido, lo más importante, lo más destacado, me pone al día. Llevo una semana sin ir al club de golf, ¿no? Yo no voy a un club de golf, pero bueno, no sé por qué me ha salido así, club de golf. Ey, ¿qué pasa? Ponme al día. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha jugado? ¿Quién ha venido? ¿De qué habéis hablado? Pues si esa persona me informa y me dice todo lo que ha ocurrido, me pone al día. O también, ya lo sabéis, me pone al corriente. Con poner tenemos muchas expresiones. Por ejemplo, poner los dientes largos. Poner los dientes largos. Si le ponemos los dientes largos a alguien, es que le damos envidia. Sí, sí, y lo decimos así, ponerle los dientes largos, o se me han puesto los dientes largos. Han empezado a hablar de sus vacaciones, de lo bien que lo han pasado, y al final me han puesto los dientes largos, porque yo llevo un montón de tiempo sin poder tomarme unas vacaciones como debería, como Dios manda. Expresión que se utiliza mucho en español. Todas las que os voy a presentar hoy son muy usadas y conocidas. Así que, ya lo sabéis, poner los dientes largos, dar envidia o sentir envidia. Si se me ponen los dientes largos, yo la siento. Y si pongo los dientes largos a alguien, le doy envidia. Podemos expresar enfado con el verbo ponerse. ¿A que no lo sabíais? Pues sí, si os ocurre, podéis pensar en alguna expresión que usemos con el verbo poner y quiera decir que nos enfadamos mucho. Pues sí, ponerse hecho un basilisco. Cuando uno se pone hecho un basilisco, se pone rojo, le sale humo por las orejas, se enfada, grita, chilla, le sale espuma por la boca. Se pone hecho un basilisco. Un basilisco es como un ser mitológico, no sé bien bien qué es, pero es un ser feroz, es un ser aterrador, es un animal salvaje que da mucho miedo. Ponerse hecho un basilisco es enfadarse mucho, mucho, mucho. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad, que es que me he dejado dos expresiones en el tintero y quiero aprovechar, ahora que estamos hablando del verbo poner, para también explicarlas, ¿vale? Ayer estaba editando el vídeo y me dije, Reyes, un momento, un momento, te faltan dos expresiones que son la quinta esencia de las expresiones con el verbo poner. Así que, bueno, pues hoy, ¿vale?, las voy a explicar. La primera es poner el dedo en la llaga. Poner el dedo en la llaga, también podemos decir meter el dedo en la llaga. Si pones el dedo en la llaga, es que has puesto el dedo en el lugar donde duele, en el lugar donde algo sucede, algo ocurre, has dado en el clavo. Eso es poner el dedo en la llaga, ¿vale? A veces cuando tenemos un sentimiento y estamos muy tristes, dolidos, y alguien nos habla de por qué estamos dolidos y realmente pone el dedo en la llaga, pues lo que hace es que aflora en nosotros más tristeza, ¿vale? Está relacionado con esa, con ese dolor, con esa tristeza, pero también cuando, bueno, hemos puesto el dedo en el lugar en el que algo ocurre. Podríamos ponerlo en un montón de sitios, pero lo hemos puesto justo en ese lugar en el que algo va a suceder. Poner el dedo en la llaga. Y ponerse la policia, policia, a pillar a los malos. Y luego tenemos ponerse a tono, en este caso es pronominal, ponerse a tono. Y nos vamos a referir especialmente a dos cosas cuando decimos ponernos a tono. Una es la que tiene que ver con el ámbito sexual. Cuando nos ponemos a tono es que nos estamos, nos estamos animando, es que estamos recibiendo estímulos que nos excitan y excitan nuestra líbido, nos ponemos a tono. Pero también cuando bebemos, cuando bebemos, nos ponemos a tono. Porque lo que hacemos es, si estamos en una fiesta, pues tener esa sensación, tener esa chispa que necesitamos cuando estamos en una fiesta. Nos ponemos a tono, ¿vale? Nos divertimos, reímos, estamos bebiendo, nos empieza a hacer efecto el alcohol en nosotros, entonces nos estamos poniendo a tono, ¿vale? Y estas son las dos expresiones que no quería dejar de explicar ahora que estamos hablando del verbo poner. Y podéis entender muy bien por qué, porque son dos expresiones fantásticas para hablar de cosas que, bueno, son específicas y que harán que vuestro español suba el nivel. Bueno, chicos y chicas, estudiantes, que seguís el canal de Spanish from Spain. Muchas gracias siempre por vuestros comentarios, vuestro apoyo, por hacer notar que estáis ahí y que, pues, os gusta mucho el canal y aprendéis español conmigo. Me hace mucha ilusión. Os he enseñado unas expresiones con el verbo poner que son, vamos, al que no las sepa se le van a poner los dientes largos. Cuando empecéis a usar estas expresiones con vuestros compañeros de español y ellos no las sepan, se les pondrán los dientes largos, se morirán de la envidia. Bueno, chicos y chicas, pues ya me despido. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Así, le dais al like, compartís, os suscribís y dejáis un comentario. Os quiero, cuidaos mucho, nos vemos, chao. Poner los dientes largos, larguicos, se le ponen los dientes largos, eso es envidia. ¡Ay, la envidia! ¡Qué mala es la envidia!